Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición romántica, entre comillas. Se supone que estamos un día después de San Valentín. Espero que hayan pasado un buen día con sus seres queridos o con sus manos, si son solteros como yo. O cualquier instrumento que utilicen para su self-pessuring. No quiero juzgar. Pero, pues, así es el día de hoy. No vamos a hablar de nada romántico, pero espero que hayan pasado un Valentine weekend interesante. Y como siempre me acompaña mi co-host de Eat My Shorts, Mr. José Paredes. Hola a todos, ¿cómo están? Supongo que ya respondieron. Es no dejar espacio para su respuesta. ¿Los están viendo? Ya sé. Y, pues, sí, nomás. Venimos en otra sesión aquí de cortos. Vamos a ver dos de un mismo director. Yo no quería, pero me obligó, José. ¿Cree que soy mega fan? Fanboy de este director. A ver. ¿Usted acuerda que le metí así como que... Así como que memoria del episodio donde nos estamos agarrando putazos? Duro mucho de esta pelea, si no, sí. Sí, mon, güey. Este, es la edición de... ¿Cómo se llama, güey? El corto, qué sé. ¿El de los pies? Ajá, el primero que vimos de la hora. Zanguijuelas. Que vean nuestra edición de Zanguijuelas y entenderán el comentario de mi co-host. Pero, este, pues, sí. El día de hoy veremos un cortometraje... Dos cortometrajes. El primero se llama Podófagus. Que no sé si es el primero que hizo este director. Este director, por cierto, es Abraham Sánchez. Un director tijuanense que se especializa en... El género de terror y fantástico. Terror fantástico. Y, este, y no estoy seguro si este fue su primer corto. De hecho, creo que no, güey. Pero creo que sí fue el primero que mostró. No sé, yo no sé. Aquí estoy suponiendo, ¿no? Pero sí fue el primero que, por lo menos, yo vi de él. Yo me tocó verlo en Necropolis Fest. Un festival de música gótica y de cortos así de terror. Entonces, ahí lo pasó. Y, una vez terminando este, vamos a continuar con Devastación. Este corto que es, personalmente, para mí se me hace como que es el mejor. Que le ha quedado el más cercano a su visión. Y, este, que hay de los que ha hecho Abraham Sánchez. Entonces, esos son los dos cortos. El primero, o sea, de nuevo, yo lo vi en el 2005. No, 2007, pero creo que sí los estrenó en el 2005, no sé a dónde. Algo así, recuerdo que me dijo. Pero dejémoslo en 2007. Y, Devastación fue 10 años después, en el 2017. Se grabó en el... Simón. Sí, creo que se mostró. Te llegó a mostrar en el 2016 en ciertos lugares. Pero me acuerdo que aquí en Tijuana se mostró en el 2017. Sí, y vamos a ver la evolución. Que siempre está curada eso, es la evolución de directores. A veces evolucionan, a veces no. Pues que es un... Vamos viendo su primer corto. Y el otro es el último. Bueno, no el último. El último fue... Fue Johnny Pistolero. Ah, pero sí. Si lo vemos como stand alone, técnicamente sí es el último, ¿no? De hecho, qué loco. Sí, pero de hecho, qué loco. Porque... Pinche Abraham estuvo en a roll, como dicen. Porque este, Devastación, lo grabó en el 2015. Y en el 2016, un año después, estaba grabando Juan Soldado. Entonces... He was busy. Pero, pues... Bueno. Pero, pues... Después de ahí, ¿qué? Pues ya, de hecho sí, lleva cuatro años de ausencia a la hora, pero... ¿Qué es difícil? Quiero pensar que es porque está cocinando algo... Algo interesante y ambicioso. Es difícil hacer... Sí es difícil hacer movies. Bueno, cortos debería ser más fácil, ¿no? Se supone. Porque duran menos, pero... Depende. Así es. Pues bueno, entonces... Como dices tú, vamos a comenzar con... El Tragador de Pies. Man Eater. Ok. La canción. Man Eater. Ah, sí. She's a man eater. Bueno, hay como dos. No está la de Nelly Furtado y está la de... La viejilla de los ochentas. No, me acuerdo de la de los 80s, sí, güey. Ajá. She's a man eater. Ya, decimos. Vamos a ver. Venga, güey. Pues bueno. Eh, a ver, deja... Tengo todo preparado aquí. Vámonos a... Visión. Espectrovisión. Oh, yeah. Y veamos... Podófagos. Hace mucho que no lo veo. Digo, se me ocurrió porque dura poco y... Para complementar. Y ver la evolución. Sí, mueve. De Mr. Abe Sapien. Abe Sapien. ¿Te acuerdas cómo me lo quitó los colores? ¿Te acuerdas? Se me hizo curada especialmente porque yo... Yo había estrenado un corto que se llama Cuarto, que estaba viendo el terror, e hice lo mismo. Entonces dije, hey, mira. Great minds think alike, motherfucker. Oh, bueno. Great minds, así le pondré. Sí, güey. De hecho, siempre se han copiado, ¿no? Porque devastación es blanco y negro. Cuando salió... Cuando Amir está en blanco y negro. Están compitiendo por estilo tuya. Yeah, kind of. Porque se rascó el winner. Ya es bien, ¿no? Está curada eso... Ese detalle, ¿no? De que se vea POV. Excepto de que nunca vemos un mano derecha, güey. Porque obviamente está... Está agarrando la cámara, pero... Pero está curada esa perspectiva. Y de ahí le copiaste por las cenizas que dan, ¿no? Te digo, güey. Está bien interconectado. De hecho, cenizas quedan, este... Bueno, de hecho, sí la grabé después, pero lo vi... En este festival donde vi este corto, güey. Pues tenía que mostrar puros cortos de terror, pero pues nada, no... Había bien poquita raza y dije, ah, ¿pa' qué por qué las cenizas quedan? Y pues las cenizas quedan, güey. Así como que nada que ver, todos sin góticos acá. Sí, pues... Con cadenas y la chingada y viven los cenizas quedan. Ah, fuck you guys. Estoy aquí ustedes, ¿no? Hasta el nombre, ¿no? Necropolis Fest. Y tú acá con romance. Ya sé, güey. ¿Qué ibas a decir? No, que es la versión macabrona de Pulp Fiction. Ah, sí, güey. Y aparte el foot fetish también está ahí. Jodo. Sí. Mira lo que te digo. Lo único que me mata la cura es de que se ve en la... Obviamente la otra mano está agarrando la cámara, ¿no? Pero pues... Era para que alguna otra persona hubiera sostenido la cámara mientras... Pues en ciertas tomas nomás hubiera estado curada. Como la de Bing Jan Malkovich. Hace poco la estaba viendo, güey. Ahí tomas así, pues, y se ven las manos, ¿no? ¡Órale, vato! No sé dónde sacó ese güey el pinche abrón. Cholo. Ándale. Oh, shit. What the shit was that? Ya sé cómo reaccionaron. Qué curada que sale bien poquito el güey. Porque sí, de plano, güey. Como actor nomás no. Las reacciones de todos son como bien. Me gusta la reacción del primero, el... ¿Cómo se llama ese güey? Sí lo conozco, pero no sé el nombre. Blair Witch Project. Ándale. Dios, se me hizo curada la reacción del primero. Así como que... Es pinche corto, está bien inusual, güey. Entonces se entiende que... Ya te lo haces. Pobre señor. Ya sé, güey. Te haría curada que le disparara a la señora, como... Sí, mira, pues todo. Pues sí le dispara, güey. Ah, sí, no me acuerdo. Ya ves. Como en... Ah, porque... Sí, por la cara de la señora. Sí, como que yo... Hijo de la chingada. Just shoot me acá, güey. Como en Pulp Fiction, te acuerdas cuando se están disparando, güey. El Butch y el... Sí. Y el otro, güey, en las calles, pero están como heridos. Entonces... Sí. Uno de los dos dispara y accidentalmente le pega una morla en la pierna, güey. Ah, sí, mami. Pero está como chistoso. Porque creo que la actriz a la que le dispara es una que salía en Matt TV o algo así. Entonces es como, ¿por qué está ella ahí, güey? Sí, mami. Fíjate que esta parte no la había entendido. O sea, como está muy contrastada, güey. O sea, obviamente sí está disturbing, ¿no, güey? Pero... O sea, está... Takura, que es... A rato vamos a ver que es básicamente lo que le ha interesado mucho a Labram, güey. Y es el Art Direction. Siempre, nunca le falla. Ahí, la primera vez que la vi no entendí que él tenía un pie de... 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 De esqueleto, güey. Porque está bien contrastada a la imagen, güey. O sea, pero supe porque... For some weird reason, Labramlo con... Con todo el final de su corto en su blog. Y yo así como que... Eh, bueno, me... A ver, déjalo, veo, güey. Y ya lo vi y dije... Ah, ya. Sí, una pata de esqueleto. Pero, ¿dónde? ¿Ya lo vimos, o no? Pues ahí está, güey. ¿No lo viste? Pues vi un pie, pero no sabía si era esqueleto, güey. El otro era de esqueleto. No, que está bien delgadito y pues no. Jumpscare. Jumpscare. Cuando la vi dije, está curada, güey. Está curada porque no es pretencioso y no... Realmente no, no es... Y pues digo, es lo que discutimos la otra vez, güey. Que estos... Estos cortos, güey, son los más intensos de Abraham, güey. Porque, pues, A. Los grabó con cámara de video que te da unas libertades creativas, este... Sin mucho hassle. Y B. Porque, pues, muestra lo que el Abraham realmente está interesado. Y ahí está, 2005, güey. Que es en sangre, monstruos, art direction, así grotesca, etcétera, güey. Incluso, fíjate que siento que este coro tiene más humor que muchos que ha hecho Abraham después. Se toman demasiado en serio. Ajá, pues que no se está tomando en serio. O sea, la gente reacciona, o sea... Una señora le dice, me quieren matar. La roca no se le va a ir al asesino a darle cachetadas. O le va a correr la chingada, güey. O incluso, sí podría una señora, sí, ¿no? Pero me refiero a que tiene esos momentos chistosos de que le dispara y... Como que, oh, shit. O los vatos en la casa, sí. Órale, vato. No sé cómo han dicho, ¿no? Sí, mon. Órale, apúrale, vato. Digo, sé, güey, no sé qué pedo, ¿no? Sí, como que... O sea, obviamente el Abraham, este... Puso personajes así bien... O sea, las acciones de los personajes no son del todo... Este... Doesn't make much sense, pero pues es parte de, güey. O sea, de hecho, se me... Cuando el morro le dice, ah, chingón, que tiene la fosca, se me hace curada, güey. Dije, ah, con la pesca, dije, ah, it's funny. That's cool. O sea, quién sabe... Pero, o sea, no esperé el realismo de este corto, pues... Y no creo que el Abraham estaba interesado en realismo, güey. Es por eso que está curada, güey. Pues sí, puede ser. Pero, tío, ajan, lo que yo sentí más bien, como que tiene momentos más chistosos de los que yo recuerdo de sus otras... De sus demás movies. Es que no tienen humor, güey. Sí estábamos devastación, güey. Vas a ver que no tienen... Entonces, eso es lo que quiero resaltar de que a lo mejor debería regresar a sus raíces humorísticas. Y aparte, a lo que yo recuerdo de él es que siempre le había gustado Evil Dead y cosas así, ¿no? Esas movies son pinche mitad comedia. Sí, tan chistosas, güey. Mitad terror, güey. O las de Peter Jackson y todo eso. O sea, son... Bueno, las que hacía antes de Lord of the Rings. Oh, hell, güey. Esas madres son... Pues sí, también. Son mitad chistes y mitad seriedad, entonces... No todo tiene que ser serio. Ah, no, pero debo hablar mal... Debo hablar bien de él, ¿verdad? No mal. Si me olvida, porque... Sí. Como tijuanense, debo hablar viendo más de él. Ándale, güey. Cálmala. Pero bueno. A ver, fuck. Le voy a decir cálmala, Clau. Cuau. No conozco a alguien que se llame así. A ver. El gallo Claudio. El gallo Claudio. That must be him. Que se ve, le encanta el cine tijuanense. Pero este... Sí, güey, te digo. Entonces, este... Pues sí, está todo curada. O sea, luego que lo vi, dije... Está intenso. Dentro de lo que cabe, sí está... Sí tenía como cierta intensidad. Sobre todo cuando lo vi en... En... ¿Dónde lo vi, güey? Ah, pues sí, en este evento, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo dónde se lo volví a ver en otro evento público, güey. Pero me acuerdo que dije... It's intense. Sí, como que sí hace hold up todavía. Pensé que no haría, pero... Digo, pues hace mucho que no lo veía. Pero sí está... Está curadillo. Sí, es fun. Y bueno... Falta que complete su trilogía. Falta que complete su trilogía de... Porque está este, está Antropófagos y... Pues falta una tercera. Me creo que sí va a ser otro, güey. Sí va a ser una tercera. Que iba a ser nomás... Creo que nomás sí va a ser POV, güey. O algo así. Quería hacerlo en 3D, güey. I should do not, güey. Pero, pues no, no sé, güey. Ya decidió contar historias. Sí. Sí, güey. Bueno, sí, güey. Y pues bueno, y... Yo creo que ahora viene el Big Tamale del día. Y sí, sí estaría curado en 3D, porque usualmente las terceras partes, como en Saw y... Viernes 13, hacían el gimmick de por ser la 3, 3D. Sí. Podría... ¿Cómo se construyó 3D también? Ah, sí. Entonces puede ser Podofagos 3D. Sí, güey. Pero bueno, vamos entonces... Con... COVID-19. Ándale. Que me acuerdo que esta movie tiene tomas de... Sí. Pero es que el Abraham estuvo grabando para... Trabajando para el gobierno, para la... No sé, no me acuerdo para qué, güey. No puede salir. No podemos poner el logo de Speckle aquí. Oh, shit. Ah, pues te digo, era Furel así como de... Trabajaba para el gobierno. Le tocaba hacer ciertos reportajes, güey. Y había uno de ciertas cosas así, güey. Y las metió, güey. So, it was... It was good. ¡Uh! El Rod Sapien. Sale en tu movie, ¿no? Sí, es el protagonista del upcoming film. Llamada a contratiempo. Stay tuned. Sí, güey. Todo esto, güey. Todo esto está curado, güey. Bueno, esto ya lo metió él, obviamente. No se oye el audio, güey. El corto. Empezaron a... A despertarme, ¿no? Estas entrevistas, güey, se... ¿Se escucha ahí? Lo puse abajito. Sí, sí, se escucha, se escucha. Ok. Se duplica en los homicidios, Sandy y Juan. Una persona que fue regresada de la muerte. Infectando también a otra gente. Esas entrevistas, güey, está... Se me figuró como bien, este... ¿Cómo se llama la de District 9? Sobre todo el Sapien. El Sapien se parece a un güey que sale ahí, también con sacos. Así que explica todo bien a detalle, güey. No, que los aliens hicieron esto, güey. No sé qué. Los alienes estaban matando cuando la gente caía al suelo. Muerta ya sin vida. Al cabo de unas horas de nuevo, comenzaban a... ¿Te acuerdas este, güey? Porque el... El Rod Sapien, si lo ves, habla bien propio, güey. Pero así habla en la vida real, güey. Sí, no sé qué. Efectivamente, yo. ¿Cómo lo... Yo la... Yo la... La gente sana sigue allá adentro. Definitivamente hay gente sana. Devastación. Sí, güey. Fíjate... Bueno, eso más adelante, güey. Porque hay un... Hay algo que pasa al final que... No me queda claro, güey. What was the purpose, güey. Pero igual y... Igual y tú me lo explicas, porque... Y no sé... No es retórica la pregunta, güey. Realmente sí tengo dudas de por qué pasó eso, güey. Pero... Bueno. Pues yo no lo he visto desde... ¿Qué? Del... Fotofilm o algo así. O no sé cuándo lo vi por primera vez. No recuerdo de lo visto, es creñado. Ah, porque a la brama le hicieron el tributo, el Lifetime Achievement, en el fotofilm, ¿no? Sí. En la cineteca donde sí funcionaba el proyector. ¿Cuánto tiempo falta? Y es el carro sucio y crees que es por el apocalipsis, pero no. Es porque, pues, así traen el carro, ¿no? Ándale, güey. La vida real, güey. Es que no le ha sido tiempo. No tenían pal vallet. No, como chingando, tenían un chingo de vallet, güey. Dice el mismo árbol, ¿no? De Juan Soldado. I think so. Hasta que lo dices. Digo, no es como que soy experto en árboles, pero asumo que... Aunque no recuerdo el cerro atrás, güey. Pero, pues, nunca me he fijado. Aquí lo que estamos viendo es que la morra la mordieron, pero no se ha convertido en zombie. Entonces, la quieren matar antes de que se haga zombie. Así como dicen los caifanes. Pero no me atrevo. ¿Tú podrías matar a alguien que se hiciera zombie que tú conocieras o quisieras? Pues, depende de qué tan cercano fuera, güey. Esa es como la parte que... Sí entiendo a veces de las movies cuando... Cuando no los pueden matar y por no matarlos los atacan. Digo, pues, es que una parte de ti... Por más que te diga y no sepas que no me van a regresar. Digo, debe haber una parte de ti que tú creas... Fuck, si lo matas y lo mato. Y si hay cura, güey. Es como que lo quieres tener vivo. Ajá, por si hay cura o algo así. Pero lo quieres tener vivo lo más que puedas, ¿no, güey? Ya. Que es lo que me gusta de 28 Days Later, que se convierte en chinga, güey. Tienen como 15 segundos, no más. Como en la de Shaun of the Dead, que lo guarda. Bueno, ¿sí la has visto esa? Sí, sí, que está en el basement, ¿no? Ajá, sí, mon, que lo tiene su compa encadenada, güey. Sí, cura de esa chaco. ¿Este quién lo fotografió? ¿Te acuerdas? Montalvo. No, Alex Montalvo. No me sorprendería eso. Y de hecho, un día fue él, Iván, güey, a grabar. Iván... Iván, este, Iván Gómez, fotógrafo de Amir. Hacer unas tomas de Estérican, pero creo que ni se usaron las tomas. Creo. Y salen los créditos y todo, fijamos. Ahora, la morra no se convierte y, de hecho, ella es la heroína del corto, güey. Es la... Es la de Big G, the Big Tamale, güey, del corto, güey. Y pues dame una flat out save, güey. En la de... San Quijuela nos peleamos por el protagonista, no tenía personalidad, güey. Si ese, güey, no tenía personalidad, este personaje, güey, es más zombie que los zombies, güey, la neta, güey. No, porque en el otro mínimo, Abraham nos contó su background, güey. De que me mataron a su familia y por eso el güey anda cazando sanguijuelas, güey. Pero, bueno, esta morra ni eso hace, güey, y... Y no tiene nada, personalidad, nada que... Pues repito, güey, lo dije la otra vez también, güey. Ese es el eterno problema de estos cortos de Labran, güey. Ahora, Granted, se grabó hace cinco años, güey. Labran ahorita puede que esté en otro lugar en su vida donde ya haya desarrollado ese aspecto como cineasta, güey. Y posiblemente ya su más siguiente trabajo ya sea... Ya tenga personajes más interesantes, pero... Pero esto no... Mira, esto, esto, es que esto está curada, güey. Y esto es lo que le gusta a Labran, güey. O sea, dar este feeling de... Y de hecho, que es lo que yo le aplaudo bien, cabrón, este corto. Y cuando lo vi, dije, güey, si te mete a ese mundo, güey. Si te hace creer, güey. Y esto es lo chingón, güey. Y es el... Y es un reto muy cabrón, güey. Y es un logro muy cabrón, güey. Que no se lo quito ni a putazos de la obra, güey. ¿Te bajaste, güey? Ah. Yo considero que se tomaron... Pues como que soy baja, pero como tienes subtítulos, me estoy confiando en que la odio. El gobierno puso en cuarentena a todos los cuerpos que estaban... Un shit, cuarentena. No hablemos de eso, güey. Y pusieron un lugar alrededor de toda esta zona. Logro evacuar a toda la gente sana que pudo. Y, este, mantuvo dentro. Ahora, por lo vi... Ahora, el pedo aquí... O sea, se supone que hicieron un wall. They built a wall. Este, y a los... Y a los ricos los pusieron, este... Y a los ricos, a los sanos los pusieron de un lado y a los enfermos de otro. La morra, obviamente, pues está del lado de los que están enfermos. Porque todavía hay zombies a su alrededor, ¿verdad? Ok. Ahora, hay zombies, ¿no? O sea, es una zona afuera... En la parte de afuera hay una zona donde hay zombies. O sea, no, no, te pregunto. O sea, se supone que en la... Del otro lado de la pared es donde hay zombies, hay infectados, etc. Ajá. Ah, ok. Digo por lo que pasa al final, güey, que no me queda muy claro. O sea, bueno, lo que entendí es que ponen una pared para separar a los infectados de los sanos. Pero no me quedó... O no entendí bien la pregunta. O sea, por ejemplo, todas esas secciones donde están los... Los infectados. Sí, sí, ok. No, no, es que esa fue mi pregunta. En un lado ponencieron a los sanos, en el otro a los infectados. Pues eso es lo que entendías de lo que estaban diciendo los doctores, los... Sí, man, ok. Que a lo mejor no necesariamente todos los infectados se están convirtiendo. Eso puede ser la única... O sea, como ella, pues a lo mejor está infectada, pero a lo mejor hay gente que tienen... Pues que no les pasa nada, ¿no? Exacto, güey. Ahora Morra se encontró este flyer donde puede llamar para que la... La ayuden a curarse o para que le den algún tipo de tratamiento que... Por lo visto ella es asintomática. Y le pregunté a la verdad, güey, ¿dónde grabaste todo esto, güey? Si parece que lo que está ahí en... Deserted, güey. Pues Tijuana, güey, parece. Sí, yo sé, pero ¿en qué zona, güey? Yo no conozco. Yo no conozco todo Tijuana, güey, pero... No tenía idea que esto existía, güey. Ahora esa señora con el... El pelo largo suelto... Es Griselda Madrigal, que es la actriz que interpreta a la mamá en Los Hamsters, güey. No, sí es cierto. Sí, solo que se ve un poco reconocible por el blanco y negro y el pelo así como lo tiene, güey. Sí parece que le metieron budget a la movie, ¿no? Sí, güey, es lo que te digo, güey. O sea... District 9, ¿no? Pero pues... Pues igual que District 9, ¿no? Que fue grabado en Sudáfrica y pues hay muchas cosas que son por las condiciones que ya vive la gente. Te ahorras en sets porque ya hay sets destruidos, pues, ¿no? Sí, mon, güey. O como Elysium, ¿no? También. Ándale. Que Elysium es la parte sana, güey. Y... Pues aquí es la tierra, güey. Está enjodida. Pues es que eso es... Muy creativo por parte de Labran, güey. Creo que gastaron en el corto... Si mal no recuerdo, 10 mil dólares, güey. Una buena lana, güey, pero... Y pues... Está impresionante porque sí se ve... Se ve hasta más caro, güey. Ey. ¿Ah? Podría ser una movie, ¿no? Ajá. Pues dura un chingo, güey. 36 minutos, ¿no? Ah, sí, pero... Tigo... No es un feature length. Pues ya... Sí, con el doble de tiempo ya lo hubiera armado, pero... Ya con 70. Yo he visto muchos movies así, superindies, que duran 72 minutos. Así, yo veo que ya... Con eso ya pasa, güey. In theory. Ya la puedes mandar a festivales de largometrajes, güey. Yo siempre he creído que de 8 minutos... Que de 80 minutos... Para arriba, güey. Siempre... Siempre... Mi goal siempre ha sido... Arriba de 80 minutos. Ya que pasa... Bueno, sí. Sí, pero... Te digo, sí, como ya muy así de que... Y me quedé abajo de una movie... En los 70 todavía... La pasa ya como feature film... Ajá. Para festival o cosas así. Digo, que técnicamente son 60 minutos, ¿no? Pero... Con 70 todavía te pueden distribuir... Creo en video y cosas así. Sí, man. Le están tocando la puerta a los neighbors. Hola, vecina. ¿No quieres comer? No, gracias. Por ejemplo, incluso estoy viendo aquí... No debería citar esta movie, pero... La de Navajazo la distribuyeron en DVD... Y según... Wikipedia dura... Una hora quince. Pero es que los docus es distinto, güey. Con los docus, por lo general... Yo he visto hasta de una hora nomás, güey. Así, 60 minutos cerrados. Pues lo creo que... Tuvo distribución y todo, entonces... Sí, sí. No, de que hay, hay, güey. Simplemente ficción. O sea, a veces... O sea, a veces me... Pero quién sabe, ¿verdad? O sea... El horror no es un género serio aparte, entonces... Aunque me duela admitirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero la gente sabe, ¿sabe o no sabe que hay gente asintomática? Claro, no, de hecho, no lo han establecido, en la conclusión que tú y yo llegamos. Pues sí, porque se iba a matar. Pues sí, porque hemos visto un chingo de movies, de zombies, y... Que es lo único malo de estos géneros, que todos se copian la misma regla. pero sí, de que si se supone que ya saben que hay gente que no los manifiesta pues yo diría a lo mejor es de las afortunadas más si ya la conocen oh shit mató a un vivo aquí se está trabando pero no hay pedo el corto o el el corto o el audio de nosotros no, el corto pues si se traba el corto lo pongo después, como le hice con primitivo está bueno bueno anyway aquí la están buscando a la morra pero se les escapa eso se me hizo bien perro ese flat point que le querían cortar el brazo y pues este hubiera dicho también órale no, que onda que onda Simón que chingón ah chingón y te ha curado todo eso ese flatolco no sé como chingado se llamaba que en pares y no les grabaron también no te acuerdas Simón bueno no me acuerdo específico pero siento que hay lugares desértica donde iban a grabar ya si el blanco y negro ayuda a que todo como se ve más parejo pues se ve todo o sea lo desolado y eso si se ve ya pasaron demasiadas cosas puede ser que haya gente que ya fue mordida por los cuerpos reanimados esto es muy walking dead no pero es muy difícil determinarlo desde la posición en la que nos encontramos acá afuera entonces ahí está aquí el rod ya dijo que que si hay gente asintomática entonces pero el pedo bueno ahorita por experiencia lo que todos vivimos puede que la morra no sea asintomática pero puede que puede contaminar a alguien más que no lo es y se hace zombie vale verga pues si lo guarden pues si pues si pues querían cortar el brazo aunque quien sabe si eso hubiera ayudado pero pues te lo pinta como que es un rollo religioso porque la morroca empieza a rezar grisela empieza a rezar entonces ya por ejemplo esas locaciones que tan perros o sea tan ideales para este corto y se me hace muy chingón que el labrán me haya encontrado esas locaciones y es por eso que el corto la neta este se me hizo se me hizo muy bien hecho es como es como un buen uso de es como Star Wars Daisy Ridley a veces la de Force Awakens cuando le intercambia que es lo que intercambia por comida a la de le quiere le quiere el BB-8 no simón ya apartes ajá una chatarrilla chatarrilla de naves espaciales el Paco está tu compa el Paco Mufote también sale en las nuevas películas las robaste a los actores ándale ahora está llamando al número ese del flyer que encontró que decía que estás infectada que llames ahí y esto digo esta parte es baffling no esta parte sino este plot point le va a dar indicaciones que vaya a una zona ahí donde está la torre ahí hay vigilante él le va a estar esperando pero pues todo es fake ¿no? se supone pues sí pero ese es mi punto ¿qué es el punto de hacer eso? o sea no entiendo cuál es el propósito de decirle que haga eso pues para que no y más bien ¿para qué chingados ofrecen ese servicio si no es pues porque es falso o sea yo sí creo que el gobierno puede tener sus tácticas de Simón ven acá te puede salvar pero a la mera hora todo es fake o sea no no vas a dejar que cruce gente enferma a tu lado más si está sano sí pero bueno es que no quiero spoilear el corto mejor ya que se acabe lo discutimos pero pues ahí todo lo estamos hablando encima de él yo sí me acuerdo que al final le aplican la Night of the Living Dead pero pues yo sí pensando como piensan los gobiernos o sea así sí preferirían matar gente que que dejarlos pues eso es lo que vemos con la frontera aquí entre México y Estados Unidos alcanzamos a ver por ejemplo no realmente pues si no te matan pero te tienen enojado y te deportan entiendo que te tengan mejores a un lado pero ahora esta parte fíjate que y de nuevo lo mencioné con el Giancarlo Ruiz con sus cortos con los Z y lo menciono con esta que tal vez es la desventaja de conocer a los cineastas y saber lo que pasa por sus cabezas cuando están escribiendo historias pero este esta parte güey y hace poco hablé con el productor de este corto con el Juan Carlos Aibar y dijo lo mismo güey que le falló aquí aquí se ve curada aquí se ven las dos manos de la morra aquí lo que dijo Zapien ahorita que salió y esto que estamos viendo es de que Zapien te esta dando a entender que la raza güey pues por el morbo de los zombies empezaron a hacer como concursos o programas de sobrevivientes a ataques zombies entonces vemos a una morra aquí corriendo y la morra y la morra por lo visto tiene que escaparse la meten como en una zona llena de zombies y la están atacando y la agarran ya si la agarran y ya se la van a comer y te fijas tienen a los zombies como animales no güey entonces este se lo pintan como que como que querían este como que querían este como 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 que están haciendo concursos con los zombies güey pero nunca queda del todo claro güey yo sé esto porque la verdad me lo dijo y me lo enfatizó como que iba a ser como la crítica social del corto güey más que lo que dices tú del fly güey que de hecho eso se me hace más sentido que hubiera sido una crítica no güey pero eso como la crítica social güey que todo lo vemos con morbo güey todo lo combinamos con entretenimiento y la chingada güey y cuando me lo estaba contando güey si suena interesante güey pero cuando vi el corto güey no queda muy claro güey y no queda muy claro güey te puedo asegurar güey que no queda claro güey pues esto lo güey lo está diciendo a lo mejor está como muy expositorio pero lo está diciendo como muy ambiguo güey como que los comportamientos de las personas cambiaron muy drásticamente y te lo cuentan güey pero yo así como está ahorita así como quedó en el corto yo lo vi más que nada como un plugin y se lo dije a la bram güey siento como un plugin como que ocupabas villanos y metiste villanos güey o sea los metiste a la a casi casi a la a la fuerza güey y esto no 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 este y y digo el productor me dijo lo mismo me dijo güey es que no se no se captó güey pensé que iba a ser algo más más este es como que le quedó demasiado ambiguo güey y cuando le dije a la bram me dijo ay el que va a entender le va a entender que se me hace una respuesta bien pinche arrogante güey de cineastas güey y no quiero un chingo de la bram pero pues si esta vez si me me quedé así como que ah come on man don't do that no quedó claro güey la verdad no quedó claro pero pues probé escenas de acción y pues y pues es lo que ni la capturan a ella ¿no güey? para meterle el programa este y desde hace poco vi la de gladiador güey me acordé güey no la de line of the dead la del George Romero de las que hizo ya en los 2000 también me acuerdo que como sale John Leguizamo no sé si la llegaste de él ah no pero si si tengo entendido que es como muy sátira ¿no güey? y la de pues todas las de él de alguna forma o otra pero esa de la de también creo que venían a pelear a los zombies encadenados pues muchas lo han hecho la verdad tampoco es la primera vez que no 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 digo que esté copiándole a nadie nomás digo que no más bien no lo inventó él si lo ha sacado de otros lugares pues entonces sí mon sí mon pero pues ya yo no me acuerdo la vez que lo vi la primera vez si entendí eso si tú no hubieras explicado a lo mejor no lo hubiera entendido no sé pero pues pues yo sí creería que es algo que pasaría en un mundo así ¿no? porque en otras pero sí es cierto o sea como he visto otras movies pues ya lo asocio con movies que he visto antes pero no puedes asumir que todo mundo ya vio las mismas películas ¿no? sí exactamente y fíjate y fíjate ahorita que curioso que dices lo del humor de podófagos que esto se hubiera dado para humor para sátira para sátira así de ajá del consumismo qué sé yo entretenido que llamamos entretenimiento hoy en día de pinche reality show esto se hubiera dado bien cabrón para eso para una pinche sátira y a mí no me gusta decir así como ve a una movie y dice ah lo hubiera hecho así o sea si yo hubiera sido el director no wey simplemente que la verdad me lo resaltó tanto wey y dije a la verga esto va a ser locurada del corto va a ser el twist va a ser lo lo divertidón pero pues no no wey no queda claro la neta wey y y si contigo yo lo sentí como un plugin de de villanos o sea ocupas villanos tienes villanos y porque las películas de zombie wey siempre pues como que los zombies sean los los villanos principales como que nunca pues has visto más que yo pero siento como que nunca es el caso como que siempre se andan matando los humanos wey entre ellos entonces como que eso es o sea siempre tiene que haber villanos tradicionales wey y para mí eso es un defecto del género que es lo que llegamos a hablar no recuerdo en qué episodio un poco así incluso fue en el episodio de labran de los vampiros o algo de que a mí me molesta mucho siempre que sale algo de un género de esos como que nunca pueden inventar algo o tratar de inventar algo siempre quieren copiar cosas que ya están establecidas como eso pues en todas las movies de zombies el cliché es pero los humanos son peores o sea porque no hacen alguien hace ya una movie donde los zombies son la única maldad y las personas no y es que en la vida real sería así pero es una movie pues de hecho creo que la de world world si son villanos los zombies no recuerdo que haya malos así pero la vi bien bien distraídamente ahora aquí se escapó la morra y de nuevo venimos a la es que no sé si sea de efecto pero es es algo que no me gusta de labran sus villanos están bien tontos y si te fijas ya mataron como a tres personas y a todas te muestra así las mismas tomas detalle de que le están sacando las tripas repito ese siempre ha sido el enfoque de labran más que plot y character siempre ha sido eso mostrar el gore pues porque a ti casi no te gusta el gore a mi me gusta mucho el gore a mi me gusta mucho el gore pero me gusta me gusta mucho cuando pasa personajes que me importan entonces este ah no si pero como esto es porque te importa el personaje no tanto porque te guste el espectáculo que aparte en blanco y negro como que no funciona tanto el gore porque pues no ves para mi lo que se me hace curar en las movies viejitas es cuando ves los splatters de color rojo por todos lados y eso hasta las de Kill Bill pues no o sea como que cuando es exageración está curada pero el rojo es lo curado es el color rojo aquí en todo negro pues si está como ah ok y aquí ya mató a otro bueno cuando lo vi la verdad me preguntó así como mi review y una de las cosas que le dije es de que bueno prácticamente cambiaste tu character es el mismo tu mismo character enamoras del mismo character de sanguijuelas nomás le cambiaste el sexo pues si porque no no tiene nada que la individualice y de hecho curiosamente el vato que está viendo los monitores es el actor el de es el protagonista de sanguijuelas y es el podófagos del wey de la máscara es como su su Jason Mews ya le habrá creo que también como siempre estás sola usualmente en estas movies siempre les ponen como alguien usualmente son dos o más personas para que hablen y entiendas como son y sus personalidades y hablen de su pasado como la que te gusta de 28 días después que es si está el vato solo pero va conociendo gente y ahí vas conociendo a las familias o sea a la gente pero aquí como estás hablando le estás dando chance de que interactúe con nadie entonces no sabemos quién es ni cómo es ni cosas así y tal vez así fuera así se mira ahí ahí también mira el el wey va le van a atacar los zombies porque no le corres wey o bueno se te va a quedar a pelear wey mira madres y luego ya se tira ah wey córrele come on man o sea porque la entrada no es ahí la entrada es por otro lado ves que vienen los zombies a la chingada yo me largo wey no se tenía por qué quedar a pelear con los zombies me entiendes pero bueno pues eso pasa en todas las movies de verdad a mí no me hace shock tanto eso siempre la gente reacciona mal en las movies los shit friday de 13 viene el jason y no corren se quedan parados gritando hasta que los atrapa yo por qué pues ya a veces una de las cosas que alejábamos la otra vez de que el género a veces pues te haces cosas que no tienen sentido pero fíjate que mencioné 28 days later es una de las películas favoritas de zombies ahora debo aclarar que no no he visto muchas películas de zombies pero es la de mi favorita el final se me hace absurdo como el protagonista al igual que esta morra se convierte en pinche espía parece pinche agente 007 anda y anda matando a todo mundo a los soldados a los zombies se brinca paredes esa parte si no me gustó para mi eso es de lo más curado de la movie ya estaba yo aburrido para el final cuando empiezo a tirar patadas y eso dije pues yo sé pero pues no a mi fue al contrario de hecho es el defecto de esa movie es precisamente ese acto pero por qué les llamas defectos si yo pensaría que son cosas de gustos no tanto de defectos porque si no no fuera tan popular el género para mí ese es el efecto dije este cuando la vi estaba el monitor sin la imagen dije la bramee que te pasa ahí no voy a meter una imagen que la morra ahí en serio ok para que te des cuenta que tan early vi esta movie aquí está este güey que es el papá de los hamsters la de los hamsters estamos en busca de su esposa que se quedó de este lado no me dices no lo reconozco la gente no sabía que era si pero se ha acabado ya 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 se ha acabado si pues cuídate aquí si tú la de 28 días después yo creo que mi favorita de zombie siempre va a ser la de night of the living dead porque creo que esa movie ya hizo todo como que todas las cosas que ya vimos en esta película ya están aquí no más porque en estos tiempos hay mejores efectos o mejores actuaciones o lo que quieras pero en esa movie ya estaba el conflicto de que los humanos peleándose entre sí estaba el papá de la niña encerrada abajo y que él era el malo y el negro era el buena onda el final trágico este o sea las peleas contra zombies y gore también tenía o sea como que siento que esa movie ya hizo todo que por eso el género de zombies realmente nunca ha sido de mis favoritos porque creo que todas se copian entre sí mismas me puedo reír con planet terror y cosas así o sea eso es otra cosa pero no es mi esta es la parte que me hace baffle y es lo que te digo o sea no es retórico o sea querían saben que hay un chingo de zombies del otro lado porque no mandan al ejército los matan a todos y ya o sea si tanto interés tienen en matar a los que están mordidos o posible amenazas y luego el balazo esta parte cuando la mataron aquí donde me di cuenta pues realmente la falta de character del personaje porque es como que eh la voz y por ejemplo no sé series como el porvenir que un personaje le dan un balazo en el hombro y casi pegó el grito eso es la la diferencia pero si está muy pues sí la neta sí al menos y de nuevo al final me recuerda mucho a a district 9 si me interpreto como que era falso pues como que te hacían que fueras allá y una vez que llegabas te mataban para contarles no te iban a dejar nunca entrar pasar al lado de los sanos pero la morra no se quería pasar nomás estaba pidiendo ayuda mejor la dejas allá o la ignoras y ya pero lo que me quedé pensando ahorita es de que como dices tú tal vez es un sham gubernamental de que están apoyando a los infectados pero no no aunque hubiera más ¿dónde está eso? creo que tienen grabado un par de cindones esa parte de la ciudad ¿dónde está güey? de bastante debe estar allá por la presa no no probable pues bueno eso fue eso fue devastación una película que pues la verdad no es no es perfecta pero pues corto es perfecto pero tiene más cosas chingonas como para decir I like it y pues de hecho si me gustó o sea como mencioné durante durante el commentary este es o sea crea este mundo y si te la crees güey y si este pero no sé tú que ves películas de zombies güey tú que has visto realmente güey es que como yo como casi no veo películas de zombies entonces esta película pues sí me impacta por decirlo así de una manera güey o sea pero tú que ves películas de zombies no sé si te impacte menos güey porque tú tú lo has visto todo pues no todo pues es que eso aplicaría para cualquier movie o sea de vampiros de zombies de lo que sea he visto varias pero no son pues es que ajá también depende de cómo lo manejan ¿no? por ejemplo si los zombies si los zombies se me figura que es con lo que menos puedes hacer güey o no no sé güey se hace como que siempre es lo mismo güey siempre tiene que ser lo mismo aunque películas como Shaun of the Dead me gustan lo contrario por ahí están los agradecimientos por ahí estoy yo güey chabram pues eso querías verlo a huevo sí güey entonces este ¿qué te iba a decir? sí güey entonces los zombies como que no hay mucho que que se pueda hacer con ellos 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 como personajes o sea con vampiros sí güey se pueden hacer muchas cosas porque tienen personalidad pero pero no sé pero tú tú que has visto un chingo de movies de zombies güey que que fue lo más que es lo más trascendente güey lo que le pudieras llamar trascendente güey el corto güey porque a mí a mí se me hace lo que describo el mundo que creo se me hace impecable yo creo que el diseño bueno entre comillas diseño de producción que ya estaba ahí en el mundo que sí es Tijuana Tijuana pues sí es lo que siento que sí te crea el mundo pero pues es que ya he visto Mad Max también pues no o sea no en ese sentido no no es tanto como de innovar o sea en lo que te doy crédito es de que realmente la movie no exacto y lo mismo dije de sanguijuelas no sé por qué tú asumes que la defendí o sea son movies que están dentro del cine de horror pero no son mi cosa favorita tampoco aprecio que Abraham sea el representante más grande que hay porque no ha habido otro que era competencia no sé por qué pero pues bueno hubieron unos que le hubieran tirado consecuencia pero tiraron la toalla muy pronto que son los de los brain films no los vigilantes turios los brain films no no chingueso y ese es es donde entramos en el debate eterno de que es terror para cada quien porque tú tienes un concepto incluso tú ya hiciste un corto de horror yo tengo otro concepto del horror Abraham tiene el suyo y en él tenían su propio concepto que era más como action oriented o sea yo no llamaría lo que hicieron ellos terror lo llamaría más sí horror pero orientado a la acción Abraham es como horror orientado al gore tu horror quería ser un poco más atmosférico el que me gusta a mí pues no sabría cuál me gusta yo nomás veo una movie y digo este es el que me gusta pero cada quien tiene como sus conceptos de que es terror y está o sea para unos terror son los jumpscares nomás y fíjate que fíjate que yo dije yo dije yo dije que al revés yo pienso que Abraham está un poco más oriented para la acción porque hace mucho le pregunté porque pues le digo le dije wey tus proyectos pues están bien hechos y la chingada pero pues la neta nunca me asustas no logras asustarme no logras ok asustar tal vez es una big word dije no logras ponerme tensión wey así intriga no me hace sentir o sea la mona estaba esta morra estaba atrapada la tenían estos weyes wey no sentí nada por ella nomás dije como que sucks to be you sucks to be you nunca sentí eso en cambio repito en el porvenir el G y el Abraham si lograron más esto cuando están en el último episodio de la primera temporada nunca se me va a olvidar ese pinche episodio que es cuando se pone muy tensa la cosa y estaba muy tenso todos estábamos muy tensos en el cine si por ejemplo hay movies por ejemplo las de Wreck bueno ya la he visto varias veces ya no tanto pero la primera vez que vi las Wreck 1 y 2 si estaba como tenso y esa es una película de terror estrictamente pero ha habido movies de horror que veo no sé cuál se me ocurre ahorita una hay movies que no me dan miedo pero me gustan y a pesar de que técnicamente son de terror cuando hay movies que son de por ejemplo no sé si nunca viste la de esta del Chris Pine y el Denzel Washington de Unstoppable de un tren que le falla o sea esa movie de las movies que más tenso me han puesto y la vi a principios de este año por eso me acuerdo de ella fue la de las movies que más tenso he estado y digo esa no es de terror es una de acción pero me dio la sensación que ni siquiera a veces movies de terror me han provocado entonces por eso digo que cada quien siente las movies de diferentes maneras no puedes ver como no podemos generalizar si tú me dices las movies la verdad me han dejado miedo pues no nunca pero son técnicamente de horror por las criaturas por los efectos y por todo eso no pero el pedo es de que yo le dije eso pero cuando le dije eso que nunca me asustas me dijo que que a él no le importaba eso que a él lo que le importaba era nomás mostrar monstruos y que estaba más acción oriented como te dices él quería mostrar acción pero con monstruos y yo le dije y está bien no tienen absolutamente nada de malo si ese es tu goal solamente nunca no este pues no no hay problema pero pero si este pero si si este si pero pues no chingue por lo menos haz un personaje carismático for once repito esto fue hace 5 años quien sabe quien sabe ahorita el wey ya como usted ya está más mamado la bram nunca se me olvida la frase el tagline de tu buenos tiempos cual era te acuerdas a veces cosas nunca cambian mande a veces cosas hay cosas que nunca cambian pues ahí está esa frase pero pues pero pues el abram de hecho el año el año después de que cuando grabó Juan Soldado me acuerdo que ese mismo año se fue a un curso del del IMSI vale un mal no pero un curso del del CCC o de IMSI no sé qué chingados de guionismo wey y yo dije ay wey pues mira un director no tiene por qué ser guionista no hay ninguna regla que diga que tengas que hacerlo wey pero pues Spielberg no Spielberg Kubrick bueno Kubrick se escribía pero se basaba en cosas se basaba en otras novelas Simón Spielberg claro vez se escribe si no es que nunca pero Simón wey este pero o sea no tienes por qué wey pero pues el Abraham quiere escribir esas historias está bien wey nomás me gustaría que empezara por cómo puedo hacer que a la gente le importe lo que le pasa a mis personajes y ya sé que no quiero entrar a la misma pelea contigo otra vez pero wey este dura 36 minutos Juan Juela duraba 20 ¿no? sí no se me acuerdo a ver creo que sí ya es ya es casi lo doble de tiempo wey you have to give me something wey darme algo y si tienes tiempo para desarrollarlo pero fíjate que lo dices tal vez es cierto es porque siempre pone a los personajes solo y no hay ninguna interacción con el personaje y pues tal vez le hace falta un R2D o un Trippy o algo así con el que con el que sí sí con Torreno pero también a veces lo malo de eso es que si siempre pones a dos personas interactuando pues luego a veces hay diálogos innecesarios es que está pues está difícil también y como esto también no todos los directores son nacieron para ser guionistas pues sí y viceversa hay muchos guionistas que nunca van a dirigir nada por más que estudies o intentes hay cosas que ya se traen yo siempre he sido esa idea de que y nadie bueno no que nadie me crea pero si alguien me debatiera pues me atrevería yo a debatir con gente que hay gente que nunca estudia en una escuela nada y es muy bueno en algo hay gente que por más que pasa años estudiando y estudia y estudia nomás nunca se le da entonces eso pues es que yo siento que por más en cuestión del cine si ocupas estar estudiando todo cada rato algo está mal si ocupas que alguien te diga cómo hacer las cosas cada rato algo está mal contigo más bien tienes que tú darte cuenta exactamente pero no lo veas como algo negativo sino al contrario un lugar donde como dicen por ahí áreas de oportunidad ok no se me da esto pero déjame asocio con gente que si se le da y pues también el cine es colaborativo pues nadie puede hacer una movie solo entonces eso es locurada de que alguien el que es bueno para dirigir el que es bueno para fotografiar buenos actores o sea puede ser el actor más chingón del mundo pero si no tienes en qué actuar nadie lo va a saber pues no ocupas que alguien te escriba un papel que te dirija y así te ganas un Oscar pues no Christoph Waltz podía ser bien chingón pero si Tarantino no hubiera metido a su movie o a sus movies nunca hubiera demostrado que es un buen actor exactamente entonces exactamente entonces si wey y te digo y pues y eso es lo eso es lo eso es el detalle de este de pues del trabajo de la verdad todos tenemos un defecto o varios defectos como en nuestros proyectos todos nuestros proyectos ninguno es perfecto yo yo en la faraona pues pues este yo sé que hay cosas que que puede que no funcionen pero incluso en Amir vi el largometraje que pueden ver en Amazon Prime Estados Unidos este pero o sea hay cosas que tal vez no les no funcionen entonces se entienden no wey y el pedo de la verdad es ese wey es ese wey o sea está curada y ni siquiera la historia me molesta wey por alguna razón Sanguijuelas me saltó al contrario aquí la historia se me hace curada se me hace interesante lo de la vecina se me hace interesante lo del lo del game show excepto que no le funcionó lo del game show y salió simplemente como un plugin para meter más acción y más gore así lo sentí wey vilmente pero la historia está más interesante o sea hay este ese particular detalle si se le fue y repito es porque el wey me lo resaltó y tal vez tal vez es bronca mía no porque a mí me lo dijo el director a mí me resaltó de que iba a ser como un como una sátira y yo no vi una sátira yo nomás vi que un plugin pero quien sabe como hubiera reaccionado yo pero pues yo lo mencioné en el otro programa y lo menciono en esto otra vez que cuando que un compañero de mi trabajo que le gusta mucho hasta la fecha hace años que no lo veo pero le gustaba mucho el cine era mi co-worker y quería ver cortos de ti y le mostré varios y le mostré que está muy bien hecho simplemente que no no le importó el character y dos años después cuando se estrenó esta devastación en San Diego Latino fue a un festival fue a verlo y le dije que tal que te parece pues si está curada pero también se me hizo como el otro corto ese que me mostraste me dice tú que creas ahora le fue mi es mi es el mismo director me dice y dije ok there you go that explains me dice pero pues lo curada lo clave es que dice que si le gustó es un mérito que no le vamos a quitar a Laura sobre todo de de production value si pues por eso también las movies tienen fórmulas y cosas que funcionan y las movies mainstream siempre tienes que meter una historia de amor porque la gente se va a identificar como que también hay cosas que pero sí exactamente pues es como el conflicto que yo veo siempre con las movies dicen el cine es arte se supone entonces técnicamente pues lo que el director quiera contar esos no importa lo que nosotros digamos porque pues es mi visión y es mi arte y esto es lo que yo quiero hacer pero está la otra parte de que el cine es entretenimiento donde si tienes que pensar en la audiencia y tratar de conectar los sentimientos de la gente entonces es donde cuando te falla eso dices pues cuál es la bronca entonces es donde yo siempre he sentido que es muy difícil por eso están dos cines el cine muy artsy como desraigadas y estos vatos y por otro lado está el cine súper comercial yo más chaparro y más tegareda y es como no tienen que estar peleados pero son diferentes maneras de de hacer movies ya nomás tú decides en cuál quieres caer o de qué lado prefieres estar yo siempre he creído que debe de haber un balance entre las dos cosas la neta porque si es si haces muy artsy y si haces nomás para ti entonces no se me hace como mucho mérito o sea yo puedo agarrar mi celular y grabar una movie aquí con mi hija y soy un tan cineasta y no se va a mostrar hacerlo a nadie entonces pero por otro lado tampoco quiero hacer una encuesta de que quiere ver la gente para meterlo en mis movies como como me acuerdo que mi carnal la del dicho aprobado que ya la vimos aquí en el programa si fue de los primeros si fue de los primeros que el dicho aprobado mi carnal wey terco quería que metiera una escena donde saliera su banda tocando y yo no wey para qué tú la has visto mil veces el corto obviamente de nada hubiera servido que hubiera metido una banda tocar wey no que no wey no quiero y me cagaba porque me decía eso es con lo que la gente quiere ver si what what the fuck no wey sabes lo que tú quieres ver la raza que vea este corto no es como que se van a salir y se van a preguntar me gustó pero qué pedo por qué no salió una banda no wey tampoco pero aparte no wey aparte me caga esa mentalidad es como que tiene que ver un balance de las dos cosas la neta si tienes que serle fiel a tu visión y creo que una vez tuvieron una discusión de eso el Abraham y los del vigilante estudios yo no estaba pero me fui tú estabas wey creo en la casa de Abraham no es que nos juntamos si wey estábamos tú y yo que empezamos a discutir de Dark Knight Rises no sé qué recuerdo a ir a la casa de Abraham si wey puta madre así andabas si wey estábamos tú y yo el Anel y el Abraham y luego llegó el G porque el G estaba viendo Dark Knight Rises y cuando llegó empezamos a sacar el palo bueno ya a defenderlo y ustedes sacaron el palo me acuerdo que me fui para variar y ustedes se quedaron y después me acuerdo que me dijo que empezaron a discutir porque la Abraham es más mentalidad de artista y ese porvenir son más de la mentalidad como de comercial llegaron a discusión y siempre he dicho la mitad la mitad es lo ideal la mitad es lo ideal yo no se me acuerdo de ningún director que esté justo a la mitad yo sí wey Langlater pero sus movies no son comerciales o sea no tampoco son artsys está como un punto intermedio es que también ya entraríamos a otro debate que es comercial por ejemplo para mí comercial son las movies que recaban cientos miles en taquilla y que sean demasiado artsy o sea pues no yo no encontraría sí wey no pues comercial yo siempre los he llamado que son más formulaicas wey pero pero no son formulaicas o sea son como exacto yo no las llamaría formulaicas wey pero a veces tienen el feeling de que sí lo son wey o sea como una historia de amor de un bus cuando suena en un tren wey o sea eso puede ser formulaica pero no lo es wey tiene este twist artístico wey eso es lo chingón wey eso por eso a mí me fascina el cine de este cabrón que es una historia de coming of age pero con el pinche trip de que la grabó 12 años exactamente wey entonces el Spielberg o sea el St. Pryor Ryan que técnicamente se puede llamar comercial esa película wey porque tiene tres tiene un es de una formula comercial wey pero todo el el arte que entra a la película wey la visión artística wey que en su tiempo fue muy muy este pero también si es cierto wey es un debate cabrón wey y con Spielberg está claro porque siento que él es yo lo catalogo por movie siento que hay movies como encuentros cercanos del tercer tipo para mí fue como en su tiempo era una apuesta muy fuera de lo normal exactamente y si lo fue y E.T. es un alien movie pero familiar con cosas que incluso él inventó porque antes no eran tan comunes pero incluso como que siento que dependiendo la movie es el Spielberg que obtenemos y eso también se me hace curada esa moldeabilidad no moldeabilidad no sé como se diga pues pero dependiendo la movie si claro o tal vez lo que estamos hablando más que nada state of mind del director el director que tiene una visión artista en el sentido de que mi visión es mi visión y no me parezco a Naiden yo creo que más bien eso es lo que estamos hablando tanto porque si o sea también está claro Nolan a cierto punto Nolan también podría de que él hace movies mainstream blockbusters pero si tiene un twist Nolan pues nunca va a ser transformers ni nada exacto exacto yo pienso que eso es más bien el pedo como el mindset del cineasta y pues Abraham tenía el mindset según esa discusión que me enteré de que no yo soy un artista yo no tengo que yo soy quien soy y no me parezco a Naiden es donde si te diría raro que digas eso porque sus movies no me demostrarían eso a mi la neta honestamente me demuestran las movies de alguien que quiere hacer algo más en la vena de Blade o sea como más acción y pues a que le salga puede que no pero como dijiste todo hace rato pues de que son más orientadas al gore y a la acción sí sí a la acción decimos que hacer visiones muy arty del horror porque pues no sé quién pondría ello ahí bueno pues como te digo tal vez no es el género de los proyectos no vienes del mindset del artista del cineasta como Labran tal vez él tal vez él está tomando la actitud de un cineasta así con unas películas que son que pueden ser más comerciales es verdad lo del porvenir también han sido pues esos veas decían pues si les importa son más y es que no sé cómo estaba no estaba en esa discusión y creo que creo que según tengo entendido que lo que alegaban era más era más pues que no seas tan así no seas tan artsy pero pues de nuevo no estaba ahí pero después cuando le dije a Abram lo de la escena de acción de esta y cuando me respondió eso dije ah come on ahí se me dio esa es una respuesta muy artsy así como que no güey que le va a entender le va a entender ah shut the fuck up güey doesn't really work da güey la neta no voy a una película de zombies a estar pensando analíticamente no güey no voy a asustarme entonces quiero ver acción interesante sí lo vi y más porque yo creo que para mí George Romero con The Night of the Living Dead y Dawn of the Dead para mí ya contó todas las historias de zombies o sea como lo que dijo en la primera y lo que dijo en la segunda ya con lo de la humanidad y el consumismo y todo ese rollo pues Walking Dead 28 Days Later o sea te podrá gustar pero siento que son ideas que ya había hecho Romero en los 70's pues como que no por eso es de los géneros si hiciera una lista de los géneros que menos me gustan dentro de los roles de zombies yo creo que estaría esta abajo porque la neta no siento que ya no puedes decir nada curada con ella o que puede haber movies curadas pero no o sea no me dicen nada pues ya lo que me gustaba de Trinity Days Later güey es de que por lo menos las primeras dos secciones de la película güey es de que se enfocaba nomás en el se enfocaba la realidad de estar en un mundo desértico porque las escenas de acción de zombies están bien cortitas hay una parte que los atacan en una casa y muerden a un güey y la negrita lo mata esa escena de acción dura como no te miento como 20 segundos y ya si fuera una película más mainstream duraba un putero que escondía en el pasillo y la chingada lo que hicieron en la 2 que a ti no te gustó que ya es una movie de acción de zombies eso es lo que no me gustó en la 2 güey cuando está el pinche zombie viéndolo a lo lejos el niño lo ve y se voltea y luego cuando voltea otra vez y ya no está güey qué año salió 2007 7 años antes scary movie de los wey parodio eso de que está el asesino la morra lo ve se voltea y el asesino le corre en chinga atrás de un árbol y ya volta la morra y ya no está lo parodiaron y aquí tienes un güey que lo está haciendo en serio y luego con zombies que se supone que los zombies no tienen la mentalidad de andar haciendo esas esas cosas la locura de Halloween que la vi hace poco es de que Michael Myers pues tenía no era humano prácticamente ese güey entonces ese güey tenía como su propio trip pero los zombies según la naturaleza de esas películas de que ven a alguien y se le dejan ir no andan con esas mamadas de esconderse y luego no ya no estoy es que ese era el papá todavía no se convertía 100% ya se había convertido mató a la mamá que más convertido puede ser ella sí la mató ya se convirtió no nomás la mató sí nomás la mató bueno sí pues es que por eso es donde lo único que yo sí sé que somos diferentes tú y yo es que yo le perdono más cosas al género porque tú me dices has visto tantas cosas que he visto tantas cosas malas también que en mi cabeza ya son parte como del del trip pues mujer de la noche que siempre la menciono para mí está curada ese plot porque pues y le perdono como todo yo no la haría menos contra sanguijuelas o sea como yo creo que prefiero mujer de la noche que sanguijuelas uno pensaría alguien demasiado crítico diría pero por qué te gusta más esta otra movie que esta porque siento que la otra movie se parece más como al tipo de historias de vampiros que a mí me gustan que una película de acción bueno te voy a decir una cosa mujer de la noche se parece mínimo sí perdón no que ibas a decir dilo no que sí mínimo mujer de la noche no creo que esté mejor que sanguijuelas pero mínimo te importa más el vato que el protagonista de sanguijuelas como que te importa más y sí tiene un plot tiene un plot sanguijuelas no tanto esta la historia de esta sí me gustó más pero pues también se le quedó un poquito se quedó corto un poco pero y no lo digo porque yo como cineasta hubiera hecho esto no 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 me refiero a eso me refiero al impacto que me causó ese corto no me causó ningún impacto más que apreciación de lo que vi o sea de lo que vi visualmente eso fue lo que lo que le aplaudo y lo considero el mejor porque no fueron enchiladas pues en la construcción del mundo es donde si te daría crédito de que está mejor en la construcción del mundo en lo demás pues yo creo que si me deja igual también sí wey en la noche pues sí así como que a ver qué pasa este wey a ver también lo he dicho mil veces de que yo siempre te he dicho a mí la calidad de un corto no me importa con que esté grabado ni si las actuaciones son tan buenas o no tanto o si la calidad de que le invirtieron miles de dólares versus la grabó un fin de semana con sus compas porque eso no es lo importante importante es qué historia estás contando y cómo la estás contando y si los personajes y en el caso específico de los horrores sí se parece más a las movies que a mí me gustan y creo que Mujer de la Noche se parece más a las movies de género que a mí me gustan que Sanguijuelas por ejemplo siempre la cito también la de Neil Jordan la de Byzantium que es de mis movies de vampiros favoritos yo creo de los últimos 10 años y no es acción o sea es una historia de romance entre una como una mamá y una hija vampiras y todo el rollo y tiene pues elementos de amor y tiene sus momentos pues de sangre y violencia y todo pero pues es Neil Jordan ya sabes qué tipo de movies hace como más poéticas más así y digo Mujer de la Noche no es igual pero me recuerda más a este tipo de movies que me gustan aunque haya vampiros o entrevistas con el vampiro ese tipo de movies que son un poco más como explorar lo gótico de los vampiros o el mundo que si tiene secuencias de acción o no por eso las Blade a mí no me gustan porque es para mí es nomás una excusa para meter vampiros a pelear a mí sí me gustan las dos la tres no la he visto pero tengo entendido que está bien culera pues ajá y es cosa de gustos pues ajá como a lo mejor tú prefieres las otras que y pues cada quien no no sí no así te entiendo o drácula pues que es más el lado romántico de los vampiros pues que eso es lo que me gusta más a mí pero a mí me gusta a mí me gusta mucho drácula randstoker drácula por la vida morro pero curiosamente mucha gente así de de ahora le critican por ser romántica y de hecho ajá la excelente en los noventas de hecho el violador de Papantla este el 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 aaron soto me acuerdo se quejaba de que la puso su lista de las mejores películas de vampiros pero si se quejó así como que hay un drácula un drácula maricón no sé qué porque es romántico así como que what the fuck no quieres a tu novia de aquel entonces pero I guess not ya no están juntos es más lo voy a decir aquí no me cuelguen prefiero prefiero más algo que se parezca a las twilight que a las blade porque las twilight en su play son más historia de amor con vampiros entonces para mí eso es mujer de la noche y el pared se desmayó what no te voy a decir algo la tercera la de eclipse la vi esa es la que me gustó en su silly way la otra no la he visto hay una que me gustó mira que es casi toda en una casa que está embarazada y todo el pedo esa es la Breaking Dawn parte 1 no la he visto por lo bien que me están los nombres no la he visto también esa está interesante a mí la que me gustó esa yo lo dije de broma pero se me figuró como una movie de Richard Linklater pero en el mundo de Twilight porque hay una que es casi toda en una casa y es nomás como el pedo de que ella está embarazada si es la la parte 1 si me acuerdo están todo el tiempo debatiendo si van a traer al niño al mundo y no dije más drama que una movie de esto si está está interesante esta la tercera es la que me gustó la 1 y la 2 la 2 no la he visto pero me acuerdo que no me gustó se me hace muy pendejo el wey se quiere matar wey bien no me maten fans de Twilight si van a ver esto el wey se quiere suicidar al vampiro y se va a un templo donde se va a revelar que es vampiro si se revela que es vampiro la sociedad de vampiros lo va a matar por quebrar esa ley wey wey porque no te cortas la cabeza y ya más pelado wey eso es lo que entendí puede que esté equivocado pero como que la vi y dije ah it's a piece of shit pero la tercera si me gustó wey porque es cuando están entrenando los lobos y vampiros porque van a pelear contra otros vampiros le buscas mucha lógica a las movies ya me di cuenta mande le buscas mucha lógica a las movies ya me di cuenta pues es que es lógica dentro de su mundo wey o sea o sea en la película antes a un vampiro le quebraron la cabeza wey y se murió wey o sea wey es lógica mundial te quieres matar wey mátate wey no vayas a un templo a tendejadas pero bueno pero pues sí pero pues it was funny pero digo la tercera la que sí me gustó pero no si me gustan más las de Blade la 1 y la 2 la 3 repito no la he visto wey pero este pero pues sí pero bueno bueno este yo pienso que ya ya le hacemos rap y este nos vemos casi todos ok ya ah si bueno pues ahí ahí este till next time take care of yourself and each other como decía el Jerry Springer ah sí man el mejor programa ever sí man wey entonces pues sí no sé qué vamos a ver sin semana pero lo vamos a discutir fuera del aire ya dijo pero sí citando al gran Jerry Springer no engañen a sus parejas no es cierto andale ya sé nunca dijo eso pero bueno no pero si te decían sus final thoughts como eran Jerry's thoughts o como se llamaba final thoughts voy a pensar lo mismo uno acababa no este este tipo de problemas si se discuten entre pareja pero no en este programa yo ¿por qué chingados lo aceptaron? that was funny bueno ya estamos divagando bien cabrón ahora en Jerry Springer sale pues muchas gracias a todos los que vieron esta edición un saludo a Abraham Sánchez si es que ves esto y pues nos odia ya lo siento sale mucho cuidado saludos a todos